Oye, disfrutemos este momento porque No sé si después, mami, yo te vuelvo a ver Entrégate al deseo, baby, al placer Atrévete Que conmigo, mami, te vuelven loca Val la pena toco y tía la roca Que esta noche corona, te veo sin ropa Como dice Don, dale, baby, otra Otra noche, otra Que esta noche corona, te veo sin ropa Otra noche, otra Que esta noche corona, te veo sin ropa Ni tú estás consciente que me dañaste la mente Baby, tú eres diferente siempre a las demás Yo y no seas consecuente, solo báilame de frente Me sacaste del ambiente, tú eres única Con esa carita tuya consigues todo lo que quieras Pero ella está rodeada de tanta maldad Aprovecha que aquí estoy y que yo soy tu luz eterna Comparación de ese bobo que es oscuridad Mami, la noche está activa, acá le conto a tus amigas Que los míos están rey y para acá desear Los barrios en la marquesina, mami, tú a mí me fascinas Me matas y me dominas una criminal La baby está bendecida, fuma ya de las activas Y si los guardias preguntan es medicinal La disco está a fuego, este par de pilas en el pote Y el escote que ella usa es fenomenal Y el escote que conmigo, mami, te vuelven loca Pa' la pena dos whisky a la roca Que esta noche el coro no te veo sin ropa Como dice Don, dale baby, otra Otra noche, otra Que esta noche el coro no te veo sin ropa Otra noche, otra Que esta noche el coro no te veo sin ropa Mami, no te da, te gusta el artista Hicimos la baby, pero tú eres masoquista Mi shorty también me llamo de las revistas Quiere que la parta como yo parto la pista Hoy es noche de maldad y conmigo se va Porque ella quiere envolverse Dame la oportunidad que te quiero desnudar Llama solo pa' resolverte Si esta noche se nos da, mata la curiosidad Porque yo estoy loco por verte Mami, hoy te voy a explorar y el deseo de quitar Puede ser tu día de suerte Una malintencion a quien le gusta bellaquear Baby, porfa, dámela a verte A mi cama te voy a llevar con la vista frente al mar Porque yo estoy loco por tenerte No sé si después, mami, yo te vuelvo a ver Entrégate Al deseo, baby, al placer Atrévete Que conmigo, mami, te vuelves loca Pa' la pena dos whisky a la roca Si esta noche, coro, no te veo sin ropa Como dice Don, dale, baby, otra Otra noche, otra Si esta noche, coro, no te veo sin ropa Otra noche, otra Si esta noche, coro, no te veo sin ropa Oye, el Riffo, baby Dímelo Richie Rich Andamos con los poderes Ready Music Los del corazón negro